RISERALDA VELE EMPREMEDORA La gobernación de RISERALDA con recursos de regalías del Departamento Nacional de Planeación invertirá más de 4.600 millones de pesos en una apuesta del gobernador Sigifredo Salazar Osorio de mejorar la calidad educativa del departamento, ofreciéndoles a los niños y jóvenes estudiantes de RISERALDA una buena infraestructura educativa y deportiva para el buen desarrollo de sus actividades académicas. Para ello, se adjudicaron 11 obras en 5 grupos a través de una licitación pública que lideró la Secretaría de Infraestructura de RISERALDA y para lo cual se presentaron 43 proponentes de diferentes ciudades del país. En el Grupo 1 se construirá la cubierta con estructura metálica en la Escuela Normal Superior, sede 1, en el municipio de Pereira, con una inversión de 333.287.253 pesos. Pues el techo que construirá la gobernación de RISERALDA sería muy beneficiario para nosotros los estudiantes porque no nos asolearíamos, no nos mojaríamos, haríamos las clases más frescamente. En este colegio, la cubierta tendrá unas dimensiones de 32 metros de largo por 22 metros de ancho, en el área donde se desarrollan las actividades deportivas. Además, podrán desarrollar cualquier tipo de actividad sin importar el factor clima. En unos dos o tres meses tendremos la cubierta donde podremos trabajar más tranquilos, no tenemos problemas con los estudiantes que se acaloran, se desmayan, la hora es muy fatigable. Además, la ventaja es que podríamos hacer eventos culturales acá también. En este grupo, en el Colegio San Francisco de Asís del Corregimiento de Arabia del municipio de Pereira, se construirá una cubierta con estructura metálica con una inversión de 256.879.323 pesos. Es un beneficio para el colegio ya que, bueno, a través de esto vamos a tener una buena comodidad para practicar los deportes sin importar el clima, para hacer los eventos acá que hacemos tradicionales o las cizadas de bandera. Esta cubierta cubrirá un área de 605 metros cuadrados por medio de un soporte en estructura metálica, la cual permitirá desarrollar en la cancha múltiple la práctica de las diferentes disciplinas deportivas sin importar si hace lluvia o sol. Hemos estado desde hace muchos años pues tratando de que nos colaboraran con la construcción de la cubierta, ya que estamos en un sitio en el cual es un clima frío y lluvioso y eso nos afectaba mucho lo que eran las clases prácticas en las clases de educación física. Asimismo, en el Colegio Gimnasio Rizeralda del municipio de Pereira, se construirá una cubierta con estructura metálica con una inversión de 204.687.802 pesos. La cubierta pretende cubrir un área de 605 metros cuadrados por medio de un soporte en estructura metálica, la cual permitirá desarrollar en la cancha múltiple la práctica de las diferentes disciplinas deportivas sin ser interrumpidas por el factor climático. También desarrollar reuniones por su capacidad de albergar silletería. La estructura tiene aleros laterales de 2 metros para que se pueda integrar con los pasillos. En el Grupo 2 se construirán unas canchas sintéticas en el Instituto Técnico Superior de Pereira, en el Pablo VI de Dos Quebradas, y una cancha múltiple en el Colegio Ciudadela Cuba de la capital rizalaldense, con una inversión de 535.241.255 pesos. En el Técnico Superior se instalará una grama sintética de 30 metros de largo por 20 metros de ancho, la cual permitirá seguir destacando la institución en el deporte de fútbol. Tendrá porterías nuevas y un cerramiento con muro de ladrillo a la vista, tubería galvanizada y malla eslabonada. Esto permitirá que los estudiantes desarrollen sus actividades deportivas en un escenario adecuado, debido a que en la actualidad lo hacen sobre un terreno de tierra. Muy buena idea porque muchas veces cuando llueve esto se empantana y no podemos hacernos esas actividades que siempre hacemos. Es una muy buena idea porque está muy fea, y cuando llueve cada vez se pone más fea y las rocas salen más y se pueden caer y se pueden lastimar. En el Pablo VI se instalará una grama sintética de 30 metros de largo por 20 de ancho. Otra de las características de la obra es que tendrá porterías nuevas y un cerramiento con un muro de ladrillo a la vista, tubería galvanizada y malla eslabonada. Con esta obra, los estudiantes tendrán un escenario adecuado para la práctica del fútbol, pues en el momento lo hacen sobre un área que en época de lluvia se inunda. Realmente este proyecto me parece muy importante, ya que esta cancha es un espacio que se está perdiendo y que los estudiantes necesitamos. Me parece muy gratificante porque el colegio se destaca por su gran variedad de deportes y es algo que nos ayudaría mucho. En Ciudadela Cuba se realizará una excavación para nivelar el terreno con una placa piso en concreto de 3.000 PSI para una cancha múltiple que permita albergar deportes como microfútbol, baloncesto y voleibol para así atender la demanda de los estudiantes que utilizan escenarios por fuera del centro educativo. Los estudiantes para poder hacer educación física por la cantidad de grupos requerían salir a unas canchas aledañas en el barrio de Los Tristales y allí tener su actividad deportiva y recreativa. Eso los expone a ellos en riesgos, en riesgos de consumo, en riesgos de robo, en riesgos de que les ofrezcan, en el camino, todo lo que nosotros podemos saber que está pendiente de estas redes en función de la juventud y los niños de la comunidad. En el Grupo 3, con una inversión de 609.898.733 pesos, se construirá una cubierta en el Colegio San Andrés del municipio de Quinchía. En esta institución, la cubierta pretende cubrir un área de 665 metros cuadrados por medio de un soporte en estructura metálica, para así desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas y no se vean suspendidas por el clima. Es una necesidad sentida de toda la institución. Los muchachos, cuando llueve o cuando está haciendo mucho calor, es muy complicado para las clases, pero en hora buena llega la capota, la estábamos necesitando, la estábamos esperando y esto es en beneficio de toda la comunidad en general. No solamente de los alumnos del Instituto San Andrés, sino de la comunidad de todo el municipio de Quinchía. En la institución educativa Núcleo Escolar Rural de Quinchía, se complementará la cubierta existente, la cual en periodos de lluvias, lleva a suspender las actividades que se estén realizando en el escenario. Además, se renovará el techo de los salones con la instalación de bajantes y canales que presenten deterioro por la antigüedad de la edificación y se construirá una casa lúdica para los niños del colegio. Esto es una obra de que se tenían planeadas desde el año 2014, donde se han presentado las necesidades a la gobernación, las cuales fueron acogidas y que gracias al proceso y a la gestión del doctor Sigifredo se pueden ejecutar. Es un sueño hecho realidad, tanto para la comunidad educativa, como estudiantes, padres de familia y docentes. En el Grupo 4, se construirá la segunda etapa del Instituto Educativo Santo Domingo Sabio, sede primaria en el municipio de Balboa, con una inversión de 866 millones 523 mil 464 pesos. Esta nueva edificación tendrá seis salones, con dos baños, además de una biblioteca, aula de sistemas, comedor y rampas para las personas con movilidad reducida. Fue una sorpresa, lo estamos esperando desde hace mucho tiempo y realmente, personalmente, estoy muy feliz porque es la continuidad de algo que estaba por hacerse, ¿cierto? Y va a beneficiar a todos nuestros niños, a toda la comunidad educativa, digámoslo así, porque en estos momentos estamos trabajando muy cómodos por la infraestructura que no está condicionada para manejar los niños que tenemos. En este mismo grupo, en el Colegio Liceo de Occidente, en La Celia, se construirá la cubierta para cubrir el área deportiva de 600 metros cuadrados, que permitirá desarrollar las actividades deportivas y culturales sin depender del factor climático y además, contará con los elementos para el manejo de lluvias y el componente eléctrico para su iluminación, con una inversión de 291 millones 371 mil 580 pesos. Me parece un beneficio para la institución porque ya los estudiantes podríamos hacer los ejercicios más fácilmente en la cancha porque por el piso que tenemos no se nos facilita y por los climas muchas veces no se pueden realizar los ejercicios acá ni los partidos ni nada porque llueve y por el piso así es un peligro para hacer los ejercicios y deportes en la cancha. Y en el Grupo 5, se ampliará la planta física de la sede principal del Instituto Mistrató con una inversión de 1,567 millones 202 mil 918 pesos. En este colegio, debido a las deficiencias de las instalaciones, se construirán dos nuevos bloques para tres aulas para reubicar a los estudiantes. Un aula máxima, un aula para rectoría, un aula para coordinadores, dos baños y ascensor para personas con movilidad reducida, lo que hará que el Instituto Mistrató tenga unas instalaciones sismoresistentes y modernas. Le cuento que esto ha sido una necesidad para nuestro municipio debido tal vez al hacinamiento en el que hemos vivido por mucho tiempo y ha sido una necesidad que desde hace mucho tiempo se ha estado solicitando tanto a la gobernación y a los estamentos nacionales debido a que la cantidad de estudiantes que tenemos en el momento nos está obligando a trasladar estudiantes de secundaria al sector de secundaria porque precisamente nos hace falta aquí algunas aulas para albergar este número de estudiantes que en este momento lo tenemos en el sector de la primaria. Me parece muy bueno porque así nosotros nos podemos sentir más cómodos y mejor. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación de Riseralda y el Departamento Nacional de Planeación, miles de estudiantes del departamento podrán contar con una infraestructura adecuada para las actividades académicas y deportivas para seguir construyendo un departamento verde y emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!